El helicóptero Aprenda ¿Sí? ¿Quién es? Sí, que tenemos una llamada perdida ¿Y qué querías exactamente? ¿Y parte de quién? Aquí Portabel y Filemán, de la tía Ah, sí, hombre ¿Y esto qué le iba a decir yo? Que no tenían ustedes por ahí algo, alguien que no sea suyo No sé si... Aquí lo último que nos ha entrado es una caja fuerte de ustedes Pero vamos, que ya están baladas en papel burbuja Porque estamos mudándola toda prisa Como nos han descubierto ustedes Ya, ya, lo siento De todas maneras, no me podían pasar un momentito con el Chabulas Que tengo que dar un recalambre Espere, a ver, que vamos a consultar Dime, que quieren hablar con tu fre... ¡Toncha! 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 Enhorabuena, jefe Por su culpa están torturando al Grandullón Tendríamos que llegar allí de inmediato, Mortadelo Pero es imposible La guarida está en pleno campo, a 50 kilómetros de aquí ¿Ha dicho en pleno campo? Sí, ¿qué pasa? Se me ocurre algo, pero es peligroso ¡Suéltalo ya! ¿Qué es? ¡La teletransportación! ¡Ah! ¡Miracando! 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 ¡Miracando!